Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Levenson, estamos acá con Leandro Listorti, los dos trabajamos en el Museo del Cine, y hoy, 27 de octubre, se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Bueno, esta celebración o esta forma de advertir sobre la situación de los archivos audiovisuales se llevó adelante desde 1980, y un poco la idea desde el museo es contarles de qué se trata el Día del Patrimonio Audiovisual, de qué se trata el patrimonio audiovisual en sí mismo, y cuál es el trabajo que hacemos nosotros en relación a la preservación y difusión de los archivos audiovisuales. Sí, nuestro trabajo desde el Museo del Cine no se centra exclusivamente en el patrimonio audiovisual, pero sí nuestro trabajo, que desde la CINTECA, Archivo del Museo del Cine, se concentra en conservar, preservar y eventualmente restaurar materiales de los que colecciona el museo. Que son en formato fílmico, desde 35 milímetros hasta super 8, 8 milímetros, pasando por 16, en distintos soportes. Sí, el museo existe desde 1972, con lo cual tiene una colección de materiales audiovisuales, y en particular de materiales fílmicos, realmente grande, alrededor de 90 mil latas en todos los formatos, como señalaba Leandro. Y les contamos un poco en qué consiste el trabajo que llevamos adelante para que este material se conserve, se preserve en el tiempo, y se puede haber, el trabajo que hacemos es cuidar esos materiales, no por el simple hecho de que lo queremos cuidar, porque no es un acto fetichista de cuidar una lata de material fílmico, sino que es tratar de que ese material, hoy en la era digital, poder mostrar, o no, que tenga mayor circulación, en versiones digitales. Y justamente parte de la celebración de hoy, en torno al material fílmico, al material audiovisual, es, bueno, cuáles son las políticas que están llevando adelante para preservar y escondir estos materiales en soportes digitales, con todos los problemas que implica el soporte digital. Sí, creo que una de las cosas más importantes en relación a esto empieza en la catalogación y en la identificación de los materiales. Parte de nuestro trabajo en el museo tiene que ver con identificar qué es exactamente lo que tenemos, porque una manera muy básica de poder hacer accesibles esos materiales es comenzar a saber qué son. Entonces, uno de los primeros pasos es identificarlos, ahí entra mucho el conocimiento que se tiene, no solo técnico, sobre el soporte físico, sino también sobre el contenido de ese material. Entonces, lo que se hace es que se llenan unas fichas con toda esa información, tanto sobre el contenido como sobre el soporte. De esa manera, sabiendo qué es lo que tenemos y en qué formato lo tenemos, podemos brindar el mejor cuidado para este material. No es lo mismo tener un negativo de una película que tener una copia de Super 8, por ejemplo. No es lo mismo tener una película argentina de la cual no existen copias, que tener una copia de una película de Estados Unidos, de la cual existen mil residuos de copias. Sí, exactamente. La tarea de identificación va de la mano junto con la de limpieza, cuidado, reparación de cuestiones físicas. Y como decía Leandro, hay una selección, ¿no? Respecto a qué guarda cada archivo en particular. En nuestro caso, el archivo de Museo del Cine guarda material audiovisual, específicamente argentino, producido en Argentina. Es un poco una política que existe en los archivos alrededor del mundo. En general, cada uno de los archivos concentra su energía para guardar los materiales producidos en su región, digamos, es un modo de canalizar y de las energías y los esfuerzos. El gran problema es, actualmente, cómo hacer para que todos estos materiales guardados y que habían sido producidos, que fueron producidos en soportes analógicos, en este caso en particular, soportes fílmicos, estén accesibles para un público amplio, cuando la gran mayoría de los aparatos de reproducción, de proyección, de formatos analógicos, no están en funcionamiento, dejaron de funcionar hace muchos años. Entonces, acá se produce el gran tema, que es el pasaje de un soporte a otro, material producido analógicamente a un soporte digital. ¿Y qué es lo que pasa en esa traducción, digamos, de un dispositivo a otro? Que, digo, aparece algo a priori relativamente sencillo, ¿no? Copiaron material tan fílmico a una serie de datos digitales, pero todo ese recorrido surge en un montón de situaciones que suelen ser problemáticas, donde hay que tomar decisiones técnicas, decisiones éticas, y tener bastante claro también que es lo que uno obtiene luego de ese pasaje, ¿no? De lo analógico a lo digital, no es exactamente una copia del material analógico, ¿no? Sino que es una nueva versión, es otro tipo de información, ¿no? Que se asemeja, que es semejante, pero que no es exactamente lo mismo. Y, por supuesto, el gran problema, y uno de los grandes temas, es la opción de los recursos, digo, hacer ese traspaso, ¿no? De lo analógico a lo digital, requiere de una cantidad de recursos que muchas veces los archivos audiovisuales no tenemos. En ese proceso también entra un trabajo que sería como una segunda instancia en lo que hacemos cotidianamente, que es preparar también esos materiales para que puedan ser digitalizados o movidos de un soporte auto. Entonces, para eso, lo que hacemos no es simplemente también limpiarlos, sino dejarlos en la mejor condición, en el mecanismo que tienen que atravesar para ser digitalizados, lo hagan con la mayor calidad, con el resultado de mayor calidad y con el menor riesgo para ese material que muchas veces, por ejemplo, en el caso del museo, tenemos muchos materiales que son únicos. Entonces, hay que tratar de minimizar lo más posible el daño que puede llegar a ocurrir a esos materiales. Y entonces, sí, se traduce de ese soporte a uno digital. Desde el museo, desde hace unos años, empezamos a trabajar, ya sea trabajando desde adentro del museo o haciéndolo afuera del museo, en esta posibilidad de digitalizar, porque entendemos que es la manera de hacer accesible este material. Y entonces empezamos a digitalizar con distintas calidades y con distintos objetivos. Hemos hecho restauraciones de gran calibre que terminan en salas de cine y hemos hecho digitalizaciones con el objetivo de que investigadores, estudiantes o realizadores puedan ver ese material, a veces a través de un link en Vimeo o YouTube, puedan conocer ese material y eventualmente trabajar con él. Es una tarea muy grande porque el museo venía con cierto retraso en este trabajo de traspasar todo lo que es óptico, magnético y fílico a digital, pero en los últimos años avanzamos mucho. De hecho, desde la página de YouTube oficial del museo, como distintos trabajos que se hicieron, como el de distrato, el de películas de la Antártida o de animación, se pueden ver muchos de esos resultados. Sí, un poco también la idea era eso, para poder señalar de qué se trata este día, de la celebración del patrimonio audiovisual, qué tareas hacemos en el museo, cuál es el problema entre lo analógico y lo digital, y poder mostrarles algunas de las cosas que efectivamente venimos haciendo para volver accesible a todo este material. Un punto relacionado a esto que veníamos charlando, es que mucha gente a veces, cuando charlas de estos temas especialmente a partir del desarrollo tan intenso de la era digital, nos dicen, bueno, ¿y por qué no simplemente pasan todo ese material que tienen en fílmico a digital y ya está resuelto el problema y todas esas latas que ocupan un montón de lugar, que efectivamente ocupan un montón de lugar y requieren esfuerzo y requieren energía y requieren dinero para cuidarlas y guardarlas en buenas condiciones? ¿Por qué no se deshacen de todo eso? Y bueno, creo que un poco por ahí en el campo de los especialistas es algo bastante transitado y charlado, pero quizás para un público más general o más amplio, no. siempre señalamos que el material fílmico en este caso es el documento, es el material del cual tenemos que partir para obtener una versión digital, como decía Leandro, de distintas calidades, la mejor calidad posible o una calidad estándar para difusión en las pantallas chicas en las que hoy se están viendo casi todos los materiales, pero siempre corresponde partir del material original, ¿no? En este caso, digo, puede ser un, realmente sería un negativo, pero puede ser una copia también, pero para obtener las mejores calidades posibles, digo, que el material sea lo mejor posible en sus versiones digitales, tenemos que obtener un transfer, ¿no? Una copia a partir del material original, ¿no? Y esto es, ¿y por qué lo guardamos? Digo, porque uno puede decir, bueno, ya está hecho, listo, ya tenés la versión digital, podés, y en la mejor calidad posible podés hacerte el fílmico. No, porque dentro de 15, 20, 30 años, posiblemente este material digital que obtuvimos hoy no se pueda ver, digo, existe esto que se llama la obsolescencia tecnológica, digo, los aparatos de reproducción digitales que tenemos hoy no se van a poder usar en pocos años, y cuando queramos obtener nuevas versiones para los aparatos del futuro, tenemos que volver también al material original, ¿no? Volver a hacer esa traducción. Y por otra parte, también, es lo que nos va a garantizar, por lo menos sabemos que el material fílmico dura más de 100 años, y hoy existe un material producido por los Lumiere en 1895, todavía existe, todavía se puede ver, todavía se puede proyectar, entonces, y no sabemos, y no pasa lo mismo con los soportes digitales, ¿no? Un poco, digo, qué pasaría hoy mismo, digo, cada uno de ustedes puede poner un DVD o un CD en alguno de los aparatos de reproducción actuales, que directamente no traen la ranura para poner el CD o el DVD, o no se puede ver ese material. Entonces, también por eso la importancia de guardar el material en su soporte analógico, ¿no? Sí, creo que además uno de los trabajos importantes que viene haciendo el museo, además de todos estos que mencionamos, tiene que ver con no concentrarse exclusivamente en el material que se presupone importante, que nuestro objetivo principal, como decía Andrés, es el cine argentino, pero además de preocuparnos y de trabajar por el cine argentino, por los largometrajes de ficción del cine argentino, desde el museo ampliamos ese rango de importancia, no solo le damos el espacio que se merecen a esas películas, sino también a muchos otros materiales que siempre fueron de alguna manera menospreciados por los archivos y las instituciones que debían cuidarlos. nos podemos mencionar publicidades, el museo tiene muchas publicidades que son muy importantes y que demuestran no solo el recuerdo de esos trabajos finales, sino muchos de los procesos que se llevaban a cabo que justo en el área de la publicidad se podían ver con mucha claridad tecnológicamente hablando. También tenemos muchos documentales, muchos documentales muy específicos sobre distintos aspectos de distintas industrias o instituciones. Tenemos también descartes de películas argentinas, escenas que no quedaron o retomas de películas argentinas. Películas familiares. El museo vino creciendo considerablemente en el rescate de películas familiares de personas si se quiere importantes, pero también de gente anónima que son en algún punto tan importantes como las otras. Y películas científicas y un largo etcétera que me parece que también nacen a esta idea del patrimonio audiovisual como importante no solo para reconocernos en otras épocas que quizás no vivimos, sino también como para entender muchos de los aspectos que tienen que ver con nosotros, con la sociedad. Sí, uno podría decir tranquilamente que los soportes audiovisuales son la memoria del siglo XX, ¿no? No hay mejor modo de recuperar, ¿no? Parte de lo que ocurrió a lo largo del siglo XX que a partir de estos soportes. Entonces, un poco eso, ¿no? Como a veces uno los imagina como cápsulas de tiempo, ¿no? Que están el tiempo encapsulado en estos rollos de película. Me estaba acordando justo cuando hablaba Leandro de una cita en realidad que yo la tomé de una conferencia que dio Paula Felicidí, la directora del museo, pero que en realidad le corresponde a un historiador y archivista bastante reconocido que es Christopher Horak. El tipo en un momento decía si dentro de 500 años nuestros descendientes encontraran un fragmento de película en fílmico, ¿no? Ya sea entre 5 milímetros en 16, ¿no? Esos formatos podrían descifrar muy fácilmente el contenido, digo, miran la trasluz y dice incluso con algo de ingenio y trabajo podrían llegar a fabricar un aparato que proyecte esas imágenes, ¿no? No es para nada complicado, ¿no? Una lente, un poco de luz y ya, y eso se puede ver. En cambio, si esa misma gente se tropieza con un VHS, con un DVD o con un disco rígido, este, no solo que no podrían conocer qué contiene a simple vista, sino que incluso no descifran la tecnología necesaria para reproducirlos, digo, para ellos va a ser simplemente un desecho plástico, ¿no? Y se van a deshacer de ese aparato, de ese objeto. Por algún motivo también estos formatos tienen una materialidad, ¿no? Que, bueno, que la era digital se ha ido desprendiendo de esa materialidad. Bueno, creo que parte de la recién de Andro señalaba un poco la increíble cantidad de materiales que guardamos en el museo y el esfuerzo que venimos haciendo para poder volverlos accesibles y mostrarlos. Ahí nuestros, bueno, creo que hay algunos proyectos que han adquirido cierta visibilidad últimamente, uno es el de la recuperación de materiales producidos en nitrato, ¿no? El componente cuando se fabricaban las películas desde los inicios del cine hasta la década del 40. Después, ese es un proyecto que dirigió Carolina Capa, que hoy está en España, y que vio su, se tradujo en un libro fantástico y en un sitio web donde se conjuntó una enorme cantidad de material. cada vez que miramos esos materiales que estuvieron guardados en depósitos durante muchísimos años y últimamente han tenido una nueva vida, una nueva circulación. Por último, quisiéramos hacer un par de comentarios respecto al material que se va a ver a continuación acá en la página del museo, dedicado enteramente a la Antártida. Durante este mes hemos ido mostrando algunos de los cortos recuperados recientemente junto al Instituto Antártico Argentino de films argentinos, ¿no? filmados en la Antártida y hoy celebrando el Día del Patrimonio Audiovisual en todo el mundo. Vamos a mostrar varios de ellos. Ahí se puede observar parte del trabajo que venimos haciendo, si bien en ningún caso se trata de materiales que han sido sometidos a una restauración digital integral o completa como quisiéramos, digamos, eso está proyectado y sería como el punto de llegada, ¿no? de todo este trabajo. No obstante, consideramos que están en condiciones de ser vistos y que pueden empezar a circular, a conocerse, también para dar cuenta del trabajo que venimos llevando adelante que siempre resulta fundamental también para lograr los fondos necesarios para completar un proyecto de estas características. Los films antárticos recuperados a partir del trabajo con el Instituto Antártico en este caso registran la actividad argentina en el continente blanco en la segunda mitad del siglo XX desde los años 40 hasta la década del 70 y como van a ver son minuciosos y precisos respecto a cuáles eran las acciones desarrolladas por los científicos, por los equipos de la marina fundamentalmente, que funcionaron también como apoyo para la actividad antártica. el material tiene por un lado un placer visual son siempre piezas estéticamente hermosas pero también son verdaderas cápsulas de tiempo de algún modo es un material que organiza y que transporta la memoria argentina en la Antártida de la segunda mitad del siglo XX. esperamos que en este día del patrimonio audiovisual puedan disfrutarlos del mismo modo que nosotros hemos disfrutado en rescatarlos y en ponerlos en circulación. de la Antártida